Y en este mismo contexto, el comisionado de la CICIG recomendó a las autoridades del país que se fortalezcan, porque los grupos del narcotráfico están bien armados, organizados y mejoraron sus estrategias. El asesinato de siete personas cometidas ayer por la tarde en plena ciudad de Guatemala, vinculadas a operaciones del narcotráfico, es una evidencia de la fuerza y la violencia que son capaces de ejercer estos grupos para defender sus operaciones sin importarles el lugar y la hora para llevarlas a cabo, aseguró el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. El crimen organizado es como el cáncer, se mete donde puede. Y mientras no se tomen medidas para poder prevenir este tipo de cosas, no se va a lograr una opción eficaz. Están seguros de que el Estado no tiene capacidad de la respuesta. Aquí el gran reto es que el Estado demuestra que se la tiene. Pero estas acciones es un mensaje para los aparatos de seguridad del Estado, que deben fortalecerse. De lo contrario, están quedándose en desventaja, en información, armas y tecnología, lo que puede ser utilizado por estos generadores de terror. Intensificar sus acciones publicó el comisionado contra la impunidad en Guatemala. Es necesaria una plataforma de información policial donde se procese todo lo que está sucediendo, donde haya acceso a toda la fuente de seguridad de información, donde toda la automatización de la guerra de las policías afecta el software, y que se deben saber que se puedan identificar las redes criminales ante el futuro. Gracias. 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 Gracias.